¡Hola, hola mis amigos! ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa, donde todo lo que plantas se da. Quien les habla, su amiga Carla, y en esta ocasión quiero invitarles a que me acompañen a cumplir con el primer reto del 2023. ¿Y de qué trata este hermoso reto? Pues la amiga Marta Rodríguez, del canal Marta Rodríguez y Variedades, me ha nominado a mostrar 10 cosas curiosas en las que tengo plantado. Pues amiga Marta, ¿qué le digo? ¿Como tan curiosas? Pues creo que no. Un poco inusuales quizás. Pero esto es lo que tengo y espero que con ello pueda cumplir con el reto y además que también sea del agrado de cada uno de vosotros. ¿Y qué? ¿Qué quieren que les diga, amigos? Voy a nominar a 10 compañeros y compañeras. Así que, ¡aprestos! Y como número uno, amigos, ¿qué creen? Tenemos este hermoso segmento de bambú. Bueno, yo iba a hacer unas labores con unos trozos de bambú y me pareció interesante dejar algunos segmentos para plantar. Y observen que aquí yo he sembrado mi hermoso sedum, conocido popularmente como collar de princesa. Miren qué bonito que está este sedum. Vieran qué les encantan las plantas de este tipo de material. Hermoso además, ya está un poco añejo por el pasar del tiempo. Miren con qué me obsequia, con qué me premia mi sedum. Estas florecitas me encantan. Es que a mí las floraciones, estas también son inflorescencias. En color blanco me parecen tan preciosas, tan lindas. Bueno, todas en sí son hermosas. Pero estas de tono blanco me parecen más y más hermosas. Así que, amigas y amigos, esta es la cosa inusual número uno en la que yo tengo plantado. Y aquí está la persona a la que dejo nominada. Como número dos, amigos, tenemos este botecito, trastecito diríamos aquí en Honduras. En verdad es un recipiente donde vienen unos dulces, ni tan dulces, más bien ácidos, que se les llama gusanitos. Y yo los aprovecho y planto en ellas unas hermosas plantas. De hecho, estos recipientes a mí me fascinan, me encantan. Y a mis plantitas igual. Es el caso de esta hermosa calatea, que con esas hojas tan hermosas me tiene enamorada. Un obsequio de mi abuela Aurora. Y miren qué preciosa va. Estas hojas son lindas. E incluso hasta está sacando nuevas. Miren, si no le gustará el trastecito, que está más que preciosa. Me fascina. Usted ya tiene de esta hermosa calatea, amigo y amiga. Está encantadora, de verdad. Esas definiciones. No son las nervaduras en sí, sino que son como unos hermosos detalles. Preciosísimos. Y muy cómoda en su macetita. Como número tres, como objeto podríamos decir, número tres tenemos esta pequeña pailita. Es bastante pequeña. Nosotros le decimos pailita y en verdad se utiliza para sacar agua de la pila, que también nosotros le conocemos, o el lugar donde tú tengas agua para usar. Nos lavamos las manos con el agua que sacamos, trastes o lo que sea. En verdad es un utensilio muy útil para el día a día, pero en esta ocasión es hospedero de estas preciosas plantas. Esta es una portulaca o amor de un rato, que da una floración preciosa. Es blanquita y rellenita. Lástima que no está en floración. Y también tiene por acá este hermoso sedum rubro tictum. ¿Qué rubro será? Pero tictum en mi caso creo que muy poco. Lo he visto más rojito, amigos y amigas, con las compañeras y compañeros. Pero aquí va. De que está bonito, está bonito. Y eso es lo importante. Miren qué precioso y qué cómodo que se ve. Y aquí va la tercera nominada. En el cuarto puesto, amigos, tenemos estos recipientes que en verdad son de bebidas cenarizantes, creo. Y son la casita de estos hermosos cactus. Esta mamilaria que no deja en verdad de dar floración. Es muy raro que no tenga una, dos, tres florecitas. Y a mí me encanta. Aunque esté de minuto su flor. Y esta preciosura con esas espinas tan... ¿Tan qué color podríamos decir? Es como un rojo vino las espinas de este hermoso cactus. Y también tiene su florcita que está a punto de abrir. También me encanta. Este particularmente me fascina mucho. Miren qué precioso, hermosos, en verdad que están hermosísimos. Esa es la palabra, no podríamos decir más. Y ellos viven muy cómodamente en un humilde y sencillo recipiente que un día fue de bebida energizante. En verdad es que en nuestro jardín todo es maceta. Y aquí va nuestra cuarta nominada. En el número 5, amigos y amigas, miren qué belleza con la que nos recibe el puesto número 5. Belleza en verdad me fascina. ¿Y en qué creen? No podía faltar mis famosos coquitos. Esta hermosa huernia cebrina que hace un conjunto hermoso pero hermoso con la floración de miopforbia mili en tono rosadito. Y está hermosamente plantada en uno de mis icónicos coquitos. En verdad es que los coquitos le sientan bien a este tipo de plantitas. Debe ser por lo fresco que son los coquitos. En verdad no es un material que calienta la planta, tampoco que la reseca. O sea que yo te invito que si tú tienes cocos en tu casa y has consumido y no has usado su cascarita, pues vamos, ¿qué esperas? Yo os aseguro que no se van a arrepentir de utilizarlas. Y por supuesto, aquí va nuestra quinta nominada. En el puesto número 6, una de las más populares creo, creo que casi todos y todas tenemos alguna plantita plantada en los recipientes vacíos de donde viene el jabón de lavar trastes. Aquí a mí sí me encantan, no sé, son amplias, son bajitas, muy adecuadas. Y no solo a mí me encanta, ¿eh? Observen a mi hermosa cebrina, jabortia cebrina. Por lo visto le ha fascinado, tengo ya bastante tiempo de tenerla. Sí, ya se nota en el recipiente que ya días está por aquí. A esta jabortia cebrina, al menos a la mía, sí le encanta florecer. Pero es bien esquiva para obsequiar hijitos. Pero yo la dejo igual ahí porque siento que le va de maravilla. Y nuestra sexta nominada. En el puesto número 7, amigos, pues este es un envase plástico, amigos. Lo único fue que le di tantito color. Y eso fue todo. Además le hice un corte diferente, ¿eh? Pero no deja de ser envase plástico que si nosotros no lo utilizamos, pues a la basura es donde va a dar a contaminar. Y ahora él es un hermoso hospedero de mi bello castillo de hadas. Este castillo de hadas tiene conmigo más de dos años. Pero como el recipiente es pequeño y el sustrato es poco, por eso es que su crecimiento se mantiene así como controladito. Y así es como me gusta a mí. No quiero que se me ponga así como muy gigantote y pierda su forma de castillo. Así está precioso, así me encanta, así me fascina. Dime tú qué opinas de mi hermoso castillo de hadas. ¿Verdad que está bonito? ¿Verdad que tú también lo miras precioso? Y bueno, amigos, pues también aquí vamos a dejar a nuestra séptima nominada. Otro objeto que en verdad abunda y abunda por todo mi jardín, especialmente para hacer propagaciones, son los vasitos desechables. Esos vasitos que ya los utilizamos, que van para la basura, que nosotros muy amablemente rescatamos. Y gustosamente les obsequiamos una segunda, tercera o hasta cuarta oportunidad. Y son los poseedores de estas enormes bellezas. Miren esta preciosidad. Creo que es, ¿qué es esta plantita, amigos? Ya se me fue. Solo sé que es variegada y que hay también en la manera normal. E igual, a mí me encanta y muy cómoda ella en su vasito. Y aquí nuestra octava nominada. Como puesto número nueve, amigos, otra cosa que a mí no me puede faltar. En verdad tengo muchas latas, macetas de latas. Y esta preciosa lata está siendo la casita de estos hermosos caladium. Me fascinan los caladium. Ustedes saben que yo trato de tenerlos por todos lados. Miren esta lata, ya está, está oxidada. Ya corroyó la pintura. Corroyó, esa será la palabra. Bueno, hizo corrosión la pintura. Y ya está bien viejita. Pero eso no es impedimento para que mis hermosos caladium. Luzcan espectaculares. Luzcan preciosos a mí. Ay, es que me fascinan los caladium. Aquí hay como dos o tres variedades, creo. Y aquí nuestra novena nominada. Ya para concluir con estos diez objetos inusuales, curiosos. En nuestro jardín tenemos estas hermosas simpatias. Preciosas, popularmente nosotros las conocemos como chinitas. Y las hay en diversos colores. Aquí tengo dos colores. El rosadito y esta que es la hermosa payasito por su duplicidad de colores. Miren qué preciosa, hermosa. Me encantan. Me fascinan. ¿Y qué creen? Pues está plantada en lo que un día fue la pelota. ¿De quién creen? De mi hermoso Ian. Un día fue el objeto de juego para él. Y ahora es el objeto de mis alegrías en mi jardín. Es que sí, amigos y amigas. Todo puede ser maceta en el jardín. Y definitivamente no hay palabra más correcta que esa, amigos. Y he aquí la décima nominada. Bueno, amigos, de esta manera yo quiero concluir con este reto. Esperando que haya sido de su total agrado. Yo me divertí mucho con ellos. En verdad me agradó mucho cumplir este reto. También esto es reciclado, amigos. No sé de dónde lo reciclé, pero lo reciclé. Amiga Marta, señora Marta, cumplido su reto. Espero haber llenado vuestras expectativas. Y amigas y amigos que he nominado, espero se unan. Hagamos grande este reto, que está muy interesante, muy bonito. Y además bastante fácil de ejecutar. ¿Qué dicen ustedes? De esta manera concluimos este video. Desde mi bella y cálida hermosa tierra, Honduras. Les envío un enorme y caluroso abrazo. Y conmigo será ¡Hasta la próxima!